¡Cantela! ¡Cantela! Ya no es capaz de tener nada en el brazo No vale pasar la línea No vale que quede ser el área Si estoy acá, cuantas más balones hay aquí Vamos junto con los equipos Cuantas más balones hay adentro a la portería Puntual doble Y los balones que se vengan, la portería No se pueden sacar ¿Vale? Eh, todos. Vale, con mitad de campo. No, pero no. Sí, sí, sí. 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 ¿Aún? ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No! Puebla! ¡Pues nada! Venga, esta era la verdad! ¡Nos saquen! ¡Nos saquen! ¡Nos saquen! ¡Nos! ¡Nos, nos consiguiamos! ¡Oh! ¡Ahora venía de impetar! ¡Se puede sacar! ¡Se puede sacar! ¡José! 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 ¡Bamá! ¡Iporreo! ¡Tenado! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!